Una votación que casi no llega a acuerdos. Las 21 objeciones del veto parcial a la Ley de Reactivación Económica se votaron en cuatro grupos en el Pleno de la Asamblea. Los legisladores se allanaron con 108 votos al primer grupo, se ratificaron al texto aprobado por la Asamblea en el segundo grupo y se allanaron en el cuarto grupo donde contempla el manejo del dinero electrónico a través de la banca privada, es decir, ya no estará en manos del Banco Central. Si vamos a cometer ese error, lo lógico es que le pidamos al beneficiario del error un compromiso para que el beneficiario no sea quien va a operar el servicio sino quien se va a ver beneficiado del servicio. Y ahí está el tema de las tasas de servicios financieros que nos cobra la banca privada a los usuarios. La sesión se suspendió al mediodía por la falta de acuerdos para la aprobación del grupo 3 que contiene, por ejemplo, el aumento del límite de endeudamiento de los gobiernos autónomos descentralizados además de incentivos para pequeñas y medianas empresas. La sesión se retomó en horas de la tarde. Algunos legisladores querían ratificarse en el texto aprobado por el Legislativo pero finalmente la Asamblea decidió allanarse al texto del Ejecutivo a través de 61 votos afirmativos. El mecanismo de votación fue principal crítica de los legisladores de oposición. No están interesados ni en mejorar la ley, no están interesados en tener una ley de reactivación económica real sino que los intereses partidistas están primando. Y esta ley no será al final el instrumento que espera el Ecuador para un verdadero cambio económico. Al concluir la sesión el presidente de la Asamblea dijo que la ley será enviada al registro oficial para que entre en vigencia. En Quito, Andrea Samaniago, 24 Horas. Gracias por ver el video.